Aquí tenemos lo que puede ser peligro inminente. Esto, ¿qué me quieres si yo ya no puedo hablar más? Porque todo lo que hago sobre la sierra minera son como si yo le hablase ahora mismo a esos bloques. Pero esto es una vergüenza que esté tan abandonado todo esto. No es por nada, solo que esto es un peligro para ciudadanos, para niños, para todo el mundo. Entonces voy a ir hacia abajo, vamos a ver lo que han dejado por aquí los muécanos estos. Los bastantes muécanos que hay en esta España. Aquí les muestro lo que era el castillete. Está todo en el suelo, todo destrozado, pero el destrozo más eminente es este, donde un pozo está descubierto. Pero no pasa nada. Hasta que un día pase y se armará la de Dios. Pero bueno, yo dejo, mira allí, una higuera también en el pozo. Pero bueno, aquí dejo muestras de lo que digo y lo que hago. El castillete, pues ya ves. Yo no sé, esto lo han cortado allí arriba con uno. En aquella parte lo han cortado. Qué raro, pues ya ha caído. Bueno, pues, aquí dejo muestras de ello, de un peligro inminente que está entre la Unión y el Dano. Se puede, pueden dar una idea del peligro que hay aquí. Pero nada, aquí nadie hace caso. Aquí está el castillete. Dejando aquí muestras de todo esto. Voy a ver si cojo ya la senda para irme para allá, ¿no? Y nada, ¿qué me voy a hacer? Otro, otra que jamás a estos politiquillos de vida estrecha, chupócteros, vividores, le sacan la sangre de todos los pobres nada más, mientras los bancos van chupando del bote. Así está España. Así han dejado España los políticos. Así que, con esto, aquí mirad, esto es un cable de acero. Así, pues, aquí dejo esto, con el pozo, con peligro inminente, el castillete por los suelos, como está España, como lo han dejado los politiquillos. ¿Y qué le vamos a hacer? Voy a mostrarles aquí yo también, que es digno de, de resaltar también. Voy poquito a poco, a ver, a ver, el peligro que tiene esto. Madre de ella. Esta gente es la, es la joroba, de, de todo a cien. Bueno, mira, aquí les muestro, esto, esto es la maquinaria, aquí es donde estaban las cintas. Y a este, pues, le falta otro. Me falta otro, pero bueno. Así, voy a dejarlo, voy a dejarlo así, a ver, para que un momento, que la están peinando, ahora voy a dejarlo así, así. que, y, ya,